Hola, bienvenidos a este video tutorial y yo soy Claudia. Hoy les voy a enseñar como hacer un collage de imágenes. Este es nuestro trabajo final, se los voy a tratar de explicarlo más sencillo. Y bueno, empezamos. Aquí yo ya tengo las tres capas o tres imágenes abiertas. En este caso nuestra principal y el fondo es este. Me posesiono sobre la imagen de la modelo con un clic izquierdo. Únicamente jalo. Y se importa. En este caso me queda al revés de como yo lo quiero utilizar. Entonces es edición, transformar, voltear horizontal. Control T. Jalo. Ahí ya más o menos me queda a proporción. Le doy un Enter. Y bueno, ya quedó. Con la herramienta de varita mágica me posesiono sobre la imagen. Y esto es lo que me está sobrando. Entonces le doy suprimir. Y ya me queda. Selección de seleccionar. Y ahí está. Ahora me voy a lo que es la imagen de los novios. Entonces maximizo aquí. Por cuestión de tiempo yo ya con la herramienta de pluma. Marqué todo lo que es el contorno. Porque esto es lo que no quiero. Entonces lo voy a eliminar. Una vez que ya tengo todo marcado. Con la herramienta de pluma. Clic izquierdo. Hacer selección. Le doy OK. Y ahí está. Selección invertir. Suprimir. Selección de seleccionar. Y ahí ya me queda limpia la imagen. Únicamente. Quitamos con la herramienta de varita lo que me está sobrando. Que realmente no importa mucho porque ahorita con el degradado no se va a notar. Ahí está. Selección de seleccionar. Maximizo. Igual. Con el clic izquierdo. Me posiciono sobre la imagen. Jalo hacia mi paisaje. Y bueno. Aquí están. Igual. Control T. Los voy a poner un poquito más grandes. Para que se dé. Un poquito más de forma. Ahí están. Ahora sí nos vamos a lo que es el degradado para poder fusionar la imagen. Me posiciono sobre la capa. En este caso de la modelo. Y aquí abajo. El segundo. Botón de izquierda a derecha. Le doy un clic. Y me aparece un cuadro blanco en esta área. Con la herramienta de degradado. Y fijándonos que en esta parte siempre esté el negro. Como color frontal. Aquí nos fijamos. Y usamos lo que es degradado de negro a blanco. Ok. Nos posicionamos sobre la imagen. Y bueno. Yo en este caso quiero que sea así. Ahí está. Si se fijan. Ya se hizo transparente toda la imagen. Y bueno. Lo mismo hacemos. Nos posicionamos en la capa de los novios. Clic de máscara de máscara de máscara de cápida. Igual nos sale el recuadro blanco aquí. Nos fijamos que esté negro sobre blanco. Degradado. Degradado negro hacia blanco. Y me posesiono del lugar. A donde yo quiero que se diluya un poco la imagen. Le voy a dar un poquito más hacia acá No Tenemos que buscar más o menos Cuál es la perspectiva que queremos darle En este caso yo creo que ahí No, tengo que bajar un poquito Yo creo que ahí está bien Ahí me da un poco más de luz Entonces no Esto es cuestión de irle buscando Ahí se me desaparece todo Entonces yo creo que ahí es lo correcto Bueno, entonces ahora sí puedo maximizar Y ahí está Si ustedes le quieren poner algún tipo de texto A su imagen Bueno, entonces en este caso Utilizamos el recuadro Herramienta de cuadrado Aquí voy a buscar un tono más o menos Parecido al Al de nuestro fondo Edición Rellenar Color frontal Y ahí está Selección De seleccionar Y voy a meter otro en la parte de abajo En caso de que quieran poner alguna publicidad Dirección Dirección, teléfono y todo eso Perdón Herramienta de recuadro Igual Edición Rellenar Color frontal Le doy ok Selección de seleccionar Y ya los tengo Ya los tengo aquí Ahora, bueno, si le quieren dar alguna forma Ahora, bueno, si le quieren dar alguna forma En este caso sería edición Transformar Warp Y aquí pueden ustedes hacer la figura que más les guste Me lo voy a coger un poquito más Ahí está Le doy a Enter Y ya quedó En caso de que le quieran dar alguna textura Bueno, en este caso yo voy a unir Control E Y ya están unidas las dos Las dos capas Aquí está Filtro Interpretar No, perdón, 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 perdón Textura Y vamos a darle texturizar Aquí yo escojo la textura que más me guste Se pueden usar varias Pero bueno, lo que Lo que yo quiero es este Y aquí Vamos a subirle un poquito El escalado Con un 88 está bien Le doy ok Y así nos queda Una vez terminado esto Para fusionar las capas y guardarlas Le doy a Archivo Guardar como En este caso, bueno Yo lo tengo como Paisajes Y lo quiero guardar como PSD Para que si quiero hacer algún cambio Lo pueda yo hacer Si lo quiero ya guardar como imagen Después de ese procedimiento En esta flechita Aquí es Acoplar Capas Y ya se me hace todo En una sola capa Se me une Le doy guardar como Y en esta parte Busco JPG Guardar Dice que ya existe Bueno, ya no lo voy a reemplazar Le bajo un poco la La calidad Y bueno Eso es todo Espero les haya gustado Bueno, ya no lo voy a reemplazar 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 Bueno, ya no lo voy a reemplazar